Buenas noches familia, estos son los 8 escalones, formato internacional que pone en el aire Canal 4, esta es la edición revancha, donde los personajes que conquistaron el corazón de la gente vuelven a jugar por 80 mil pesos o 100 mil pesos, si escucharon bien, edición revancha y está él como siempre el maestro Julio Frade, que nivel de energía a ver, impactante, eólica y los anillos mágicos de la dama del saber María Tanco, nivel de energía, impactante la dama del saber, edición revancha, dije bien, ellos llegaron al corazón de la gente y tienen su revancha, vamos a tener una noche extra bruto, maravilloso Valeria, descorchamos, no, vuelve el terremoto, no, fue sensación, se mueven los escalones, vuelve a jugar, todo de amor, Olga Espínola, 57 años, auxiliar de servicio mutualista, vive en Capurro, terremoto Torbellino, estás impactante Olga. Ay, muchas gracias. Tenés que contarme absolutamente todo de la repercusión que viviste. Ah, impresionante. Sí, contame. Nada, mis compañeros de trabajo hicieron, nada, los vieron todo el mundo, los hijos, los vieron en familia, mi familia, compañeros de colegio, que hacía años que no veía, que no me ponía en contacto con ellos, todos, todos, quedaron muy felices. Qué maravilla, porque vos viniste en secreto, recuerdo, no había dicho a nadie, Olga, y de repente se despachó con una actuación soberbia. Y después decían, pero esa es Holguita, la que está en la tele, y está todo el mundo así. Te reconocieron en todas partes, en la vida pública. Ya, no vuelvas el canal. Claro, en el ómnibus te reconocían. En el ómnibus me reconocieron, subo un día al ómnibus, y de pronto unas personas me quedaron mirando así, yo dije, ¿qué me miran? Ah, el programa. Claro, todo el mundo ve los ocho escalones. Olga va a jugar. Mucha gente, y les gusta. Le gusta, es un programa que le gusta a todo el mundo. Los compañeros de trabajo lo miran mucho. Todo el mundo lo mira. Y les gusta. La familia lo mira, los niños, los abuelos, todo el mundo, los matrimonios, los amantes, todo el mundo mira. Olga Espínola, es el camino rumbo a los ochenta mil pesos o cien mil pesos. Edición Revancha, conquistaron el corazón de la gente, y acá los tenemos nuevamente. Ya sabe la dinámica, contesta bien, el experto bien, sube un escalón, contesta bien, el experto mal, sube dos escalones. Ahora contesta mal, el experto bien, pierde una de las tres vidas, baja un escalón. Le voy a pedir a Olga en su revancha. Concentración. Maravilla, Olga, el terremoto. Acá comienza el torbellino y se llama Olga, y viene del majestuoso barrio Capurro. ¿Cómo se llama la base militar que Estados Unidos tiene en territorio cubano? ¿Qué experto elegís para jugar? El maestro. Va con el maestro Julio Frade. ¿Cómo se llama la base militar que Estados Unidos tiene en territorio cubano? Las opciones son... Opción A, Bahía de Cochinos. Opción B, Guantánamo. Opción C, Guantanamera. Opción D, San José. Vamos a ponerle un poco de suspenso. Sabe de esto, Olga. Olga, sabe de televisión. El terremoto televisivo. La opción B. Opción B, Guantánamo y C, Olga, el terremoto espínola. Yo quiero razonar un poco. A ver. La Bahía de Cochinos me hace recordar a los chanchitos. Sí. Entonces no me gusta, porque ¿sabe lo que me pongo? Qué bien que lo hace. Mucha gente comenta, qué bien que hace eso. Sí, lo domino un poco. Después la otra, yo soy un hombre sincero de donde nace la palma. Y antes de morir, me quiero cantar los versos del alma. Qué bien. Guantánamera. Ay, qué divino. Imagina, Guantánamera. Sí, sí, sí. En Guantánamera. Pero yo creo que en realidad la opción B es la correcta. Guantánamo. Exacto. Opción B, dice el maestro Julio Frages. Ya siento. El peculiar estilo de Olga comentando absolutamente todas las opciones. Y me encanta. La respuesta correcta es opción B, Guantánamo. Sube, Olga. Bien. Me porté bien. Te portaste bien. Sí, sí, sí. Siempre te portás bien, Olga. La gente te quiere. Ídolo popular, Olga Espínola, el terremoto. Pero viste por qué te dijo eso ella. Porque la otra vez subía su título de ella en la autorización. Subía sola. Buenas noches, Olga. Aprovecho para saludarte. Muchas gracias. Estás espléndida. Muchas gracias. Y aparte estás como cambiada. Cambiado. Peinado. Me hice un progresivo. Es impactante. Impactante. Es impactante. Si habrá que hacerse un progresivo. ¿Qué quiso decir? Siempre es bueno lo progresivo, ¿no? Ah, claro. Progresando. A ver, el desarrollo de Olga en el programa es progresivo. Va escalón, escalón. Va progresando. Es cierto. ¿Verdad? Y se va la pregunta para Olga Espínola, el terremoto de Capurro. ¿Cuál de estas termas no se ubica en el departamento de Salto? Tres vidas. ¿Con quién juega? Con Valeria. Va con la dama del saber, Valeria Tanco. Muy bien. ¿Cuál de estas termas no se ubica en el departamento de Salto? Y las opciones son. Opción A, Arapei. Opción B, San Nicanor. Opción C, Daimán. Opción D, Salto Grande. La opción B. Opción B, San Nicanor. Dice Olga. Coincido con Olga que San Nicanor está en Paisandú. Opción B. Opción B, dice Valeria. Puede subir un nuevo escalón. Ahí amagó. Ahí amagó. Está saliendo la Olga. Tranquila. Stop, Olga. Stop. La respuesta correcta es opción B, San Nicanor. Dale Olga todavía. Ahí va. ¿A las termas dónde quiere ir Olga con el premio? A Daimán. A Daimán. Porque está cerca de Salto, Salto es precioso. Es verdad. Y me gusta ir a Salto, a la represa. Es hermoso realmente. Todo muy bonito. Te desestresás con las aguas termales además. Ah, me encanta. A mí lo que me gusta, yo no soy mucho de tirarme del tirabuzón, ya lo dije un montón de veces. Ah, me encanta. Te gusta tirarme del tirabuzón. Ay, pero sos arriesgada, Olga. Soy. ¿Puede ser que sos la kamikaze de las termas? Sí, de las termas. Qué buena película. Che, qué buena película. La kamikaze de las termas con Olga Spínola. No, no, yo soy más, yo me pongo así encorvadito y que me pegue el chorro acá, en las lumbares. Ah, también, ahí. Eso es, pero vos sos más arriesgada. Yo no tengo la valentía que vos tenés, Olga. Ah, sí. Ay. Yo no necesito viajar. Yo lo que hago, vacío 14 termos en la bañera y después tomo las aguas termales. Maravilloso. Muy bien. Qué noche tenemos hoy. Maestro, Valeria, Olga, un servidor. Quédense acá en Canal 4. Hay mucha energía. A ver, oiga. ¿Cómo se llamó el Tratado de Paz firmado en 1919 que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Tres vidas. ¿Con quién jugás? Con el maestro. Con el maestro de la Watermal. ¿Cómo se llamó el Tratado de Paz firmado en 1919 que puso fin a la Primera Guerra Mundial? Y las opciones son. Opción A, Tratado de León. Opción B, Tratado de Marsella. Opción C, Tratado de Mónaco. Opción D, Tratado de Versalles. Estos segundos de suspensos. Maneja los tiempos televisivos. La remoto aspira. La opción D. ¿Opción cuál, Olga? D. Opción D, Tratado de Versalles, dice Olga. Sí. Maestro. Yo lo sé bien esto porque me tuvieron que pedir el Palacio Prestado para firmar el Tratado. Ay, Palacio de Versalles. Es de él. Exactamente. Es de él. Es de él. Del rey Frade. Y yo no tengo ese Palacio porque Versalles y Doco morire. Qué noche tenemos hoy. Indomable la noche. El conductor lo mando todo esto. Opción D, Tratado de Versalles. Puede subir un nuevo escalón. Súbalo, Olga. Le grita la hinchada. Opción D, Tratado de Versalles, escalón 4, mitad de camino. Maravilla y alegría, Olga. Yo recuerdo algo, pero no sé si estoy bien. Olga es de Capurro, pero no es de Fénix, ¿verdad? Ah, sí, pero, o sea, hincho igual por Fénix. Cuando ganas Fénix me gusta. ¿Te pones contenta igual? Sí, sí. Le voy a decir a toda la directiva de Fénix, Mario Sanseverino, Álvaro Chijanes, hay que hacer socia. A Olga, socia honoraria del Centro Atlético de Fénix porque sos el alma, sos el corazón de Capurro. ¿Qué te dijo el barrio? El barrio, contentísimo. Felicitaciones. Capurro, precioso. Los árboles te saludan. Ah, es divino. Es lo más grande que hay, Capurro. Es lindo. Concentración. Bueno. Tres vidas. Gracias a Dios. Cuatro. ¿Todo bien, Olga? ¿Estás bien? Sí, sí. Estás impactante, ¿eh? ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. Gracias. Vos también. Vos también. Usted también, maestra. Me encantan los brillos de Olga. Sí. En candida. No lo necesita igual porque ella brisa con luz propia, pero... Por supuesto. Muy bien. Luego de este momento tan halagador para todos, la pregunta es, ¿en cuál de estas películas no actuó Kevin Costner? Tres vidas. ¿Con quién juega, Olga? Vamos con el maestro, Valeria, sabemos. Con el maestro Julio Frade, que también es muy parecido a Kevin Costner en su corte. Exactamente. Me han confundido varias veces. A mí con Kevin Chuka. Kevin Chuka. ¿En cuál de estas películas no actuó Kevin Costner? Ah, acá pierdo la idea. Las opciones son... Opción A, Los Intocables. Opción B, Corazón Valiente. Opción C, Danza con Lobos. Opción D, Robin Hood. Los Intocables. Me gusta. Corazón Valiente. Corazón Valiente. Y... Kevin Costner, Corazón Valiente. Capaz que pierde una vida, pero voy por la opción B. Corazón Valiente. Opción B, Corazón Valiente. Dice Olga, maestro. Bueno, en Danza con Lobos él actuó. En Robin Hood actuó. La duda es entre Los Intocables y Corazón Valiente. Y como en Los Intocables puede haber actuado incluso un poco más joven, voy a decir Corazón Valiente, opción B. Opción B, dice el maestro Julio Frade. ¿Puedes subir un nuevo escalón? La respuesta correcta es Opción B, Corazón Valiente. Quinto escalón, sube Olga. Corazón Valiente es la dirigida y actuaba por Mel Gibson, protagonizada y actuaba por... Mel Gibson, sí, que me encantaba en esa época. Que hacía William Wallace. William Wallace, el de Escocia, libertador de Escocia, tremendo. Y en Los Intocables hace de Elliot Ness nada más y nada menos Kevin Costner. ¿Verdad? ¿No? No. ¿Fuiste al trabajo cantando una canción? ¿Cuál? Ah, no, sí. Contame, Olga. Dos por tres me gusta ver películas antiguas, se me antojó ver el zorro. En su corcel cuando sale la luna aparece el bravo zorro. Zorro, 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 zorro. Ah, qué bien, qué bien que lo hizo ella. Esa. Y hace así. No hay un caballo. Cuando sale la luna. Aparece el bravo zorro. Exacto. Zorro. Oh, qué divino. Cómo me gustaría tener el antifaz y dejarme los bigotitos y el florete, maestro. ¿Usted maneja el florete? Sí, manejo varias cosas de esas. Florete entre otras. Pero usted cabalga muy bien. Sí, sí. Yo no sabía que usted... Usted ha hecho curso de... Mire, maestro. Así se lleva el caballito. Si usted me toma del plano medio, verá. Ahí agarré un pozo. Esa canción la canté en el comedor de En el Descanso. Me encanta, Olga. Ojalá que se tira más gente como vos que va cantando. Estábamos todos en silencio y en una, digo... Me dije... Empecé a cantarla así y dijeron a mi compañera, una de ellas. Dice, ya me parecía raro que Oiguita estuviera tan callada. Es un terremoto. Queremos que la gente se alegre con los ocho escalones. Lo estamos logrando. Valeria es con vos. Ella tiene tres vidas. Es un terremoto. Quiere la revancha. Llegó el corazón de la gente y va primero por 50.000. Luego 80.000. Luego tal vez 100.000. ¿Qué inventó y registró Naná? Ah. Va con Valeria Tanco. Tres vidas. Reitero la pregunta. ¿Qué inventó y registró... Ay, Valeria. ¿Qué inventó y registró Naná? Se ríe piquedamente, Olga. ¿Qué inventó? Las opciones son... Si no nos echan noves del canal, no nos echan más. Un dispositivo profiláctico. Opción A. Déjame leerla a mí, Olguita. Opción A. Un dispositivo profiláctico. Opción B. Un cinturón de castidad. Opción C. Un consolador a distancia. Opción T. Una tanga vibratoria. Y gracias por haberme acompañado en los hechos jalones. Se va el conductor. Gracias. Maestro, buenas noches. No, no, no. ¿Qué decir? Chau, Valeria. Chau, Olga. Ojalá que ganes. No sé quién va a conducir esto, pero que te vaya bien. No, la verdad que hay empantado. Gustavo, venga. Es que hay cosas que más o menos no saco que son. Y no, nadie. O sea, profiláctico. A ver, Olga. Olga, tenés cuatro opciones ahí. Un consolador a distancia. Una tanga vibratoria. Y para mí es la opción A. Opción A. Un dispositivo profiláctico. Profiláctico. Sí. Naná, de hecho, yo la fui a entrevistar hace varios años. Hace como 10 años ya. Y yo leí el libro de ella. ¡Ah! Y en... Ah, entonces están en la cosa. Ah, está en la... Fue una entrevista que hizo un periodista y que entró en la casa de Naná. Maldonado. Yo tengo muchos amigos también que entraron ahí. Sí, sí, sí. Con la excusa de ser periodistas. Bueno, y la entrevisté, que fue... Es un placer hablar con ella, la verdad. Es increíble. Es una mujer increíble. Muy franca, muy directa. Y ella ya estaba con esta cuestión de esta idea, este... Que es para una situación particular, este... Un tipo de sexo particular, que no lo voy a decir porque no es necesario. Y hay familia viendo y voy a decir, ah, un dispositivo profiláctico. Opción A, dice Valeria. Puede quedar a dos escalones. Sabe todo, Olga. Quedé impactado con esta respuesta yo. ¿Qué? La opción correcta es... Opción A. Un dispositivo profiláctico. Sube un escalón, queda dos. Naná. Naná, naná, naná. Naná, naná, naná. No, no. Próxima pregunta. La estamos pasando muy bien. ¿Cómo estás pasando, Olga? Divino. Maravilla los ocho calores. Divino. Nos reímos en familia. Ah, edición revancha, ¿eh? Los personajes que llegaron al corazón de la gente tienen su revancha aquí. Por más dinero aún, ¿eh? Entonces, caray, estirá las manos sólidas como hiciste aquella vez. ¿Se siente la energía de los 50.000? Se siente, es impactante. Energía A. Energía áurea. Áurea. Pero vamos a ser humildes. Vamos a ser humildes. Muy bien, Olguita. La humildad del barrio Capurro majestuoso. ¿Qué instrumento tocaba el músico John Coltrane? Tres vidas. ¿Con quién juega? Con Valeria. Ah, con Valeria Tanco. ¿Qué instrumento tocaba el músico John Coltrane? Las opciones son. Opción A, guitarra. Opción B, saxofón. Opción C, bajo. Opción D, batería. Voy a decir la opción B otra vez. Opción B, saxofón. Dice Olga. Gran juego de Olga hasta el momento. Corroborando y subrayando su performance anterior. Muchas gracias. Con riesgo, porque tengo el maestro acá, ¿no? Y la energía del maestro es como que a uno lo pone nervioso. Y después de la pregunta de Naná. Yo, cuando antes de ver las opciones, pensé que era el saxo también. Ah. Así que, este... Voy a ir por la opción B, igual que Olga, saxofón. Y está. Espero que el maestro no nos rezonje. Opción B, saxofón. Dice Valeria. ¿Qué significa? Puede quedar golpeando la puerta de los 50.000. Olga, ¿estás ahí? ¿Cantaremos Abre la puerta? A ver, la respuesta correcta es opción B, saxofón. ¡Eh! Sube el escalón. Está golpeando la puerta de los 50.000. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Pum, pum! ¡Abre la puerta! ¡Pum, pum! Olga, estás ahí. Como en aquella primera vez que llegaste, inocentemente, a los ocho escalones. No le avisaste a nadie. Inocentemente. No eras la estrella que sos ahora. Y estás a punto de ganar los 50.000. Preparada. Viene la pregunta, corazón. ¿Con qué nombre es más conocida la triatoma infestans? Vas con el maestro Julio Frade. Fuiste dos veces con Valeria Tanco. Tenés tres vidas. ¿Con qué nombre es más conocida la triatoma infestans? O infestans. Estas son las opciones. Opción A, vinchuca. Opción B, viuda negra. Opción C, liendre. Opción D, garrapata. Por 50.000. Y yo voy a ir por la D. Opción D, garrapata, dice Olga. Si pierdo, bueno, es una vidita. Sí, tenés tres. Venís jugando en forma excelente. Gracias. Maestro, esto vale 50.000, ¿eh? O una vida. Bien lo dijo Olga. Yo creo que un nombre tan distinguido como triatoma infestans tiene que ser para un bicho elegante. La garrapata es muy broncho. Se podría llamar piojus vulgaris. Galiente. Maravilla, maestro. Piojus vulgaris. Qué noche inspiradísima, tiene como todas. Sí, estoy inspirado. Como todas. Por lo tanto, voy a decir que la opción correcta sería la vinchuca. Opción A, que provoca el mal de Chagas, que también es muy distinguido. Opción A, es un punto de quiebre, un momento de inflexión. Vengan con nosotros. Tenemos que saber cómo termina esto, Olga. Si ganás 50.000 o bajás un escalón y quedás a dos. No, no bajes todavía. Espere. Quieta. Diría Tuzán, dura. Dura. Diría Tuzán, dura. La respuesta correcta es... Opción A, vinchuca. Tenía razón el maestro. Yo me nombré en francés, dije. Triatoma infestans. Tranquila, Olga. Ahí va. Escalón seis. Ahora quedás a dos escalones. Tenés dos vidas. Pero es un juego excelente el que has hecho. Sí. Te lo digo de todo corazón. La verdad es que sí. Veré muy bien. Además, una cosa que te caracteriza, y eso lo charlábamos con gente que vio el programa cuando vos estuviste, es tu razonamiento de las preguntas. Capaz que a veces no la sabés, pero razonás muy bien. Y yo recuerdo que a vos te gustaba todo lo que tenía que ver con investigar, con ser detective. Sí, sí. Totalmente. Y tenés un muy buen razonamiento que te llevó a ganar 50.000 pesos. Sí, sí. Más que agradecida. No vas a hacer un curso de detective ni nada. No es que tenés que hacer. Razona muy bien. Te digo en serio. ¿Oye? Razona muy bien. Muchas gracias. Fue tu característica, que a veces decías... Ah, o una tía. Shane Bond. Me encanta. Mi nombre es Taf. Gustaf. En serio, a veces Olga no sabía la pregunta, razonaba y acertaba. A ver, Olga. Dos vidas a dos escalones y esta es la pregunta. ¿Qué parentesco une al expresidente Luis Lacalle Herrera y Luis Alberto Herrera? Dos vidas. ¿Con quién jugás? Con Valeria. Va con Valeria Tanco, la dama del saber. ¿Qué parentesco une al expresidente Luis Lacalle Herrera y Luis Alberto Herrera? Las opciones son... Opción A, padre e hijo. Opción B, tío y sobrino. Opción C, abuelo y nieto. Opción D, ninguno. La opción C. Opción C rápidamente, Olga, dijo. Esa opción... Valeria. Sí. Sí. Me vino un... No, sí, creo que sí, que es el abuelo. Me vino Luis Lacalle Herrera y Luis Alberto Herrera y el padre... Sí. Abuelo y nieto, opción C. Opción C. Dice Valeria, puede quedar nuevamente a un peldaño. Se llama Olga. Le dicen terremoto. Está rezando. Dice que no ahora. Confía en sí misma. La respuesta correcta es opción C, abuelo y nieto. Muy bien. Por fin. Ahora festeja. Vuelva el escalón siete. Está golpeando la puerta. Abre la puerta, tuntún. Ay, qué momento. ¿Cómo es eso que conversas suela para levantarse y se despiertan? Ay, me cuesta. Ah, no, explícame cómo conversas. No sé si es la edad o qué, pero... ¿Cómo es eso? Me está costando levantarme. ¿Pero pones despertador? No, pongo el despertador, cinco y veinte de la mañana. Bueno, bravo, ahora bravo. Lo apago y digo, un ratito más. Un ratito más. Y me entreduermo y voy mirando un ratito más. ¿Y no tenés alarma próxima, no? Sí, a los diez minutos suena una alarma. Ah, claro. Si no marché, sí. Y está, y a lo último digo, levantate. Dale, dale. Levantate. Y está, y agarro y digo, bueno, vamos a levantarnos. Pum. Y ahí quedas despierta. Y ahí quedo despierta. Y te hablás a vos misma. Quieta, Olga. Sí. ¿Cuál es el origen de la palabra mate? Hermosa pregunta, ¿eh? Sí. ¿Dos vidas con quién jugás? Y con el maestro. Va con el maestro. Bueno, justamente una pregunta que te hace trabajar el mate. ¿Cuál es el origen de la palabra mate? Y las opciones son. Opción A, quechua. Opción B, portugués. Opción C, guaraní. Opción D, latín. Mate, la palabra mate. Yo diría la opción D. Y bueno, y si pierdo paciencia. Opción D, latín, dice Olga. Esto vale 50 mil pesos. Esta cebada vale 50 mil pesos. Maestro, qué pregunta, ¿eh? Bueno, hay que razonarlo un poco esto. No es fácil. A ver. Primero, yo estuve pensando que puede ser el imperativo del verbo matar. Mate. Mire usted. Pero después dije no, porque no se puede tomar. Esto es un imperativo. Exactamente. Después, en latín, no me parece apropiado porque en Roma, en el siglo 3 o 4 antes de Cristo, nadie tomaba mate, de ninguna manera. De verdad. Pero por la matemática, decía yo. Ah, tiene razón, pero falta la... Mate hay, pero no hay máticas. Hay pocas máticas. Hay asmáticas. Entonces era guaraní. Es verdad. Y después, pienso que debe venir del guaraní, opción C, guaraní. Opción final C, dice el maestro Julio Prado. Me voy a preguntar. Ará, Olga, va a quedar tranquila. Qué desbueno para bajar. Téngase fe. Dígate. No tenga panicus esénicus. Exactamente. Del latín. Como dijo el chapulín, que no cunda el pan. Que no cunda el pan. Un punto de quiebre, porque es un momento de inflexión. Estamos todos de acuerdo. Sí. Genuino. Genuino. Puede ganar 50.000. Puede perder una vida. Ah, tan cerca. Ay, es una pena. La respuesta correcta es opción A, quechua. Mirá vos. Ah. Yo no la sabía. ¿Qué tal sabías, Valeria? Qué extraño. Y yo... Quechua. Quechua, los incas tomaban mate. Lo que pasa es que debe venir de la planta. Pero la planta es en la zona nuestra del Uruguay, que... No, pero allá por allá también hay plantas. Ah, sí. Debe venir de la planta. Atención, concentración, Olga. Estás ahí nomás. Ya hace un tiempo que estás ahí nomás. Estás golpeando la puerta de los 50.000. No hay que mirar atrás. Retrozar nunca. Rendíse jamás. Rendíse jamás. Exactamente. ¿Qué director de cine es famoso por ser fanático de los Knicks? Dos vidas. ¿Con quién juega? ¿Con el maestro? Va con el maestro Julio Frade, que director de cine es famoso por ser fanático de los Knicks. Las opciones son... Opción A, Woody Allen. Opción B, Martin Scorsese. Opción C, Spike Lee. Opción D, Michael Bay. Opción C, Spike Lee. Y yo diría la opción D. Opción D, Michael Bay. Ahí te dice Olga. ¿Quiere los 50.000? Aquí está el maestro Julio Frade. ¿La dejará? Ah. Bueno, estoy muy inseguro en esta pregunta. Extraño en usted, que todo lo sabe. No, no, pero estoy entre Spike Lee, que es un excelente director y activista afroamericano. Ah. Y Michael Bay. Pero voy a decir opción C, Spike Lee. Opción C. Tranquila, Olga. Opción C. ¿Qué es esto? Un punto de quiebre. Sí. Un momento de infección. Estamos de acuerdo. Exacto. Es exacto. No estoy nada seguro. Es genuino. Dudó el maestro. Si será difícil la pregunta. ¿Puede perder una vida? ¿Tiene dos? Está a la puerta. Hace tiempo que está golpeando. Ay, sí. La puerta, Olga, de los 50.000. Ojalá se te dé. Puede ganarlos. Ojalá se le dé. Igual, si no igual no hay problema. Puede ganarlos. La respuesta correcta es opción C, Spike Lee. Pierde una vida bajo un escalón. Con tranquilidad. Ahí va, Olga, querida. Ay, Olga, metiste ahí una reversa. Ay, se pone el corazón en la boca. Spike Lee es tan fanático de los Mjolnics. Sí. Que se peleaba históricamente con Reggie Miller cuando jugaba. O sea, un jugador en la cancha de otro cuadro de los Indiana Pacers. Ajá. Y él se peleaba desde afuera. Porque las entradas más caras en la NBA, ¿no? Son ahí al borde de la cancha. Estás al ladito, así. Entonces, él se peleaba, le gritaba, le hablaba. Oh, adentro de la cancha. Como si fuera una cancha de segunda de ascenso de acá. Es que es la baranda ahí, maravillosa. Claro. Una vida va con Valeria Tanco. Vamos, Olga. Estás ahí, Olga. Te daría un empujón. Yo también. Y te daría los 50.000. Concentración. Redescubrí tu naturaleza. La selva es cosa buena. Vamos todavía. La estamos pasando muy bien. Edición revancha de los ocho escalones. Los personajes que conquistaron el corazón de la gente vuelven justamente por su revancha. ¿Cuál de estos artistas uruguayos dibujó oficialmente a Batman para DC Comics? ¿Cuál de estos artistas uruguayos dibujó oficialmente a Batman para DC Comics? Las opciones son... A, Tunda Prada. Opción B, Aroxa. Opción C, Eduardo Barreto. Opción D, Pedro Dalton. O... Hay de otros. ¿Cuál de estos artistas uruguayos dibujó oficialmente a Batman para DC ? Dobre. y bueno una vida una parada aroxa el barro barreto pedro d'alto artista uruguayos posiblemente y tiene que ser pedro d'alto y bueno la vez opción puse suspenso no tranquila te tomas tu tiempo que no hay apuro opción b porque ella sabe mucho de esto opción b opción b aroxa dice olga una vida pende de un hilo juega con valeria atención señoras y señores tunda prada es un músico y también es dibujante y artista plástico aroxa es un caricaturista que estuvo durante muchísimos años en el país en el diario el país por eso lo conocí pedro d'alto también es dibujante pero en realidad lo que más hace es el cantante de la banda buenos muchachos por eso bien olga y en realidad el que dibujó a batman y a otros personajes para dc es eduardo barreto opción c opción c dice bolivia tanco puede irse tranquila olga indomable el terremoto por eso la queríamos acá llegó al corazón de la gente con esa risa y con esa fuerza sin igual la respuesta correcta es opción c eduardo barreto olga querida quedaste ahí en la puerta perdés la última vida te tengo que despedir muchas gracias precioso 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 un placer volver a verte olga muchas gracias nos queremos un saludo a ella y bueno a mis compañeros de trabajo y a toda mi familia genia un gusto y gracias a ustedes gracias volver a verte un placer chao olga que hermoso volver a ver a olga que fuerza estos participantes que marcan justamente los programas como también lo marcó este hombre que sabía absolutamente todo hablo en presente sabe absolutamente todo fue el gran comentario como sabe este hombre Alberto Cavallo 60 años mecánico de avión aún recuerdo las anécdotas aún recuerdo también un recitado maravilloso que se viralizó en las redes sociales y Alberto ya está aquí buenas noches bienvenido nuevamente buenas noches muchísimas gracias Alberto qué placer tenerte el placer es para mí realmente volver bien repercusiones contame todo muchísimas la verdad que no pensé en primer momento que fuera de esa forma tuve muchos comentarios de gente que hacía mucho tiempo que no veía y lo que más me sorprendió de gente que no conocía realmente que me felicitó me dio para adelante eso es lo lindo de todo esto el cariño el cariño de la gente por sobre todas las cosas yo me acuerdo que dijiste que era un desafío personal sí exactamente y cómo lo evaluaste lo evalué no lo evalué bien la verdad me sentí satisfecho mi meta era llegar a octavo escalón creo que mi meta la superé y entonces me sentí me sentí tranquilo y las preguntas que tanto sabía o las que no sabía los que contesté mal las contesté convencido estaban bien no sé si me entendés sí sí te entiendo perfectamente entonces no dudaste ahí vos pensabas que sabías eso no hubo duda en ningún momento muy bien va por la revancha se lo merece y mucho Alberto le voy a pedir más que nunca concentración exacto maestro quiere 80.000 quiere 100.000 comienza su camino aquí y ahora ¿en qué país se jugó el mundial de fútbol de mayores de 1982? ¿con quién jugás Alberto? con el maestro Julio Frade va con el maestro Julio Frade ¿en qué país se jugó el mundial de fútbol de mayores de 1982? estas son las opciones opción A Bélgica opción B España opción C Alemania opción D Holanda opción B España opción B España dice Alberto maestro correctísimo es la opción B se jugó en España opción B dice el maestro Julio Frade puede subir en la edición revancha su primer escalón Alberto a ver respuesta correcta opción B España adelante avanza un escalón campeón Italia le ganó la final Alemania 3 a 1 en el Santiago Bernabéu tiene un lateral derecho que se llamaba Bruno Conti que subía que era un tamponazo y jugaba Paolo Rossi Paolo Rossi ¿se acuerda? que lo sacaron de la cana estaba preso Paolo Rossi por un tema de apuestas y termina siendo el goleador de España 82 ¿no sabía de esa parte que estaba preso antes de ir al mundial? siempre hubo un problema sí señor lo sacaron para el juego mundial y el tipo le hizo gole a todo el mundo jugaba con el número 20 ¿de acuerdo? Paolo Rossi que murió hace poco hace poco murió Paolo Rossi y Naranjito que amamos a Naranjito lo amamos no así Sebastián Peltrame que está viendo este programa y odia a Naranjito nosotros somos defensores no entendemos por qué la mascota exactamente la mascota del mundial de Naranjito el mundial muy bien Alberto pronto tres vidas esta es la siguiente pregunta ¿cuál es el significado de acrónimo? ¿con quién jugás? con la señora Tang con la dama del saber muy bien Alberto ¿cuál es el significado de acrónimo? las opciones son a ver opción A autor desconocido opción B que significa lo opuesto opción C un tipo de sigla opción D se vale por sí mismo opción C la pensó Alberto dijo opción C un tipo de sigla Valeria un honor conocerte Alberto y poder estar y compartir este momento y coincido que acrónimo es un tipo de sigla opción C opción C dice Valeria un nuevo escalón subirá Alberto veamos la respuesta correcta es opción C un tipo de sigla avanza en escalón escalón 3 tiene dos hijas y nietos también tiene que cómo reaccionaron con la performance de padre y abuelo más allá de mi decisión creo que fue fundamental el apoyo de tanto de mi esposa como de mis hijas y mis nietos son dos soles nunca le preguntes a un abuelo como son sus nietos claro que maravilla que lindo Federica de 12 años Lucio de 4 que son la alegría de la familia tengo un sobrino Lucio le mando un beso a Lucio todavía no entiende nada es muy chiquito pero le mando un beso a Lucio así que aprovecho precioso nombre Lucio hermoso nombre como también hermoso nombre Alberto tiene las tres vidas está en escalón 3 esta es la pregunta todo el mundo vibra con él edición revancha en los ocho escalones ¿cómo se llamaba el avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima 1945 ¿con quién juega? voy a continuar como la primera vez voy con el maestro Julio Frat con el maestro estrategia ¿cómo se llamaba el avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima en 1945? las opciones son opción A Family Star opción B Family Love opción C Manhattan opción D Enola Gay opción D Enola Gay opción D dice Alberto maestro lamentablemente es un nombre famoso digo lamentablemente porque lo que hizo fue todo un desastre es la opción D Enola Gay opción D Enola Gay dice el maestro puede subir un nuevo escalón veamos la respuesta correcta es opción D Enola Gay Muy bien estuvo en la Antártida ¿cuántas veces? No no llevo la cuenta pero muchísimas porque no era que estuviera permaneciendo en la Antártida nosotros hacíamos el traslado de personal de suministros con los aviones Hércules de la Fuerza Aérea entonces hacíamos base en por cuestión de aterrizaje con peso en la isla hacíamos base en Punta Arena que es la ciudad más austral de Chile y de ahí se hacían uno, dos o tres cruces para llevar ya te digo personal personal técnico personal y suministros o traer muchas veces los cambios de dotación y todo eso ¿Alguna vez falló el avión? Sí Ay Albert Como todos los aviones no pero el avión que vivimos es uno de los aviones que me toca el corazón porque es uno de los mejores aviones del mundo se ha demostrado a nivel mundial que es el C-130 Hércules un avión versátil con mil formas de transformarse desde un avión sanitario un avión de carga o un avión de ataque y tiene la particularidad que todo es duplicado o cuadriplicado entonces una falla se suplanta o se sustituye y se puede vivir una vez aterrizando en la Antártida falló un generador y hubo que apagar uno de los motores en banderar que se llama que es poner la hélice que no de cara al viento para que no no produzca resistencia fue a aterrizar sabíamos que estaba viniendo un avión chileno había que sacarlo ese generador que pesa más de 30 o 40 kilos fue poner la escalera con un compañero y en ese momento que ponimos la escalera comenzó a nevar nos turnábamos porque los guantes no son muy aptos para trabajar los guantes de abrigo cuando teníamos el generador afuera ya para poner la tapa apurado más que nada nos avisan que el avión por razones climáticas el avión chileno había regresado y que podíamos trabajar tranquilos pero ya está ya lo habían hecho ya lo habíamos hecho con qué temperatura esa nevada y ahí habría 10 grados bajo cero pero hemos llegado a sensaciones térmicas de 25 30 grados bajo cero me da frío de escucharlo sí Alberto es el vuelo de Alberto rumbo al escalón 8 más tranquilo por supuesto están los 8 escalones a ver ¿qué edad tenía Judy Foster cuando actuó junto a Robert De Niro en Taxi Driver encarnando el papel de una prostituta tres vidas ¿con quién jugás? con la señora Tango ah con la dama del saber ¿qué edad tenía Judy Foster cuando actuó junto a Robert De Niro en Taxi Driver encarnando el papel de una prostituta? las opciones son opción A 12 años opción B 15 años opción C 18 años opción D 21 años fue muy controversial el personaje de Judy Foster en Taxi Driver justamente por el tema de la edad tengo una duda opción A 12 años opción A dice Alberto dispara Alberto Valeria yo estoy con la misma duda que Alberto porque en realidad lo que me pasa es que una cosa es la edad que hacía Judy Foster y otra cosa es la edad que tenía era muy chica pero no sé si era tan chica o si hacía de menor edad creo que de 12 años tenía el personaje o 13 años algo así y para darle ahí un poco de color y mover un poco la coctelera y como no estoy segura voy a inclinarme porque ella era un poquito más grande y voy a decir opción B 15 años opción B dice Valeria mueve la coctelera es un punto de quiebra un momento de infección puede subir dos escalones Alberto que siempre juega muy bien por eso está aquí en la revancha puede perder una vida tiene tres la respuesta correcta es opción A 12 años sube dos escalones escalón 6 que después sufrió un acoso tremendo esta actriz que le marcó la carrera había un fanático un acosador que le hizo la vida imposible fue realmente muy traumático traumático digo para Judy Foster y luego de hacer Taxi Driver película de Martin Scorsese muy bien si la ves de nuevo es como raro porque la primera impresión yo obviamente la vi muchos años después de que se estrenó pero la primera impresión fue que me encantó la película y ahora cuando la vi me resultó lenta como que pasaba poco es rarísimo lo que me pasó otro ritmo de cine y ha cambiado eso es claro pero cambia el lenguaje al cual uno está acostumbrado uno ve el celular y pasa 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 en segundos y ves el cine obviamente le choca un poco estiré las manos querido Alberto porque estamos se siente la energía son 50 mil maravilloso lo siente maestro la energía del dinero exacto tres vidas Alberto esta es la pregunta ¿a través de qué personaje bíblico Dios le dictó al profeta Mahoma el libro sagrado conocido como el Corán tres vidas ¿con quién juega? con el maestro va con el maestro Julio Frade ¿a través de qué personaje bíblico Dios le dictó al profeta Mahoma el libro sagrado conocido como el Corán las opciones son opción A el arcángel Gabriel opción B San Pablo opción C Jesús opción D San Pedro opción A el arcángel Gabriel Alberto dispara nuevamente dice opción A maestro efectivamente fue el arcángel Gabriel quien le dicta el Corán a Mahoma y este es el comienzo de la historia del Islam arcángel Gabriel opción A opción A dice el maestro puede quedar a un solo peldaño de los 50.000 veamos la respuesta correcta es opción A el arcángel Gabriel sube un nuevo escalón escalón 7 está golpeando la puerta que se abra la puerta por favor esta noche abre la puerta de los 50.000 es lo que deseo pervientemente maestro abre la puerta no abre la puerta abre la puerta sabe que muchas cosas han cambiado desde que estuviste acá Alberto ahora todo es así el ritmo que meneo el rey del meneo me gritan muy evolucionado lo veo de la manera como evoluciona usted durante todo el programa el pueblo me dice meneate yo me meneo para el pueblo ha mejorado exactamente quiere decir que lo hacía en forma espantosa como mueve usted como mueve no solamente la pelvis sino también el coxis es que tengo un coxis de oro y le pone el palito a Ruiz si me toma bien también te provoca eso parece además de un gran paso una venganza es como que usted dijera no sé el famoso corte de manga que se toma mal de muchos lados hay de muchos lados bueno ¿cómo está Alberto? qué momento está ahí no más de los 50 a mí se lo merece se sabe mucho Alberto es un honor tener participantes de esta estirpe ¿dónde se encuentra la localidad de Piñera? ¿con quién juega? ¿tiene tres vidas? un decido lo tanto va con la dama del saber linda pregunta quiere los 50.000 ¿dónde se encuentra la localidad de Piñera? y las opciones son opción A Soriano opción B Durazno opción C Río Negro opción D Paisandú opción D esto puede valer 50.000 pesos atención que dirá Valeria Tanco voy a ir por Paisandú que fue lo primero que se me ocurrió que era opción D dice Valeria Tanco a un paso de los 50.000 de llegar a la final Alberto Cavallo 60 años la respuesta correcta es la que sabremos después de la tanda la hacemos y volvemos aquí a los 8 escalones quedó la expectativa una pregunta una respuesta nos separa de los 50.000 pesos Alberto Cavallo 60 años preguntábamos lo siguiente a ver recordemos mientras esperábamos en la tanda donde se encuentra la localidad de Piñera él contestó la opción D Valeria también opción D si está bien sube a la final y gana 50.000 veamos la respuesta correcta es por 50.000 pesos opción D Baizandú sube a la escalón llega a la final gana 50.000 pesos el que sabía la respuesta esta era el presidente de Chile yo cuando leí también dije es en Chile ¿dónde queda? claro ahora antes de decir Valparaíso no ciudades lugares chilenos pensé lo mismo exactamente la conocés vos que andás en moto recuerdo que andabas en moto si no no realmente no la conozco la moto no es tanto en los viajes lo que yo hago sino el placer de andar yo voy todos los días a trabajar en el lugar que estoy trabajando hace 8 años que trabajo y hago el mismo camino todos los días lo disfruto el viento en la cara eso es de andar en moto o los fines de semana con mi esposa que tengo la la gran suerte de que me acompaña y le gusta andar en moto nos vamos a la playa que lindo salimos a dar una vuelta el moto el invierno también si claro con el pelo mojado lluvia lluvia truene si que lindo esto tenemos que andar en moto los tres yo quiero andar en un sidecar uno va en el sidecar y el otro va ¿no? si claro vos manejás yo voy en el sidecar no yo voy en el sidecar que lindo que lindo tres vidas inmejorable situación ya no puede elegir experto primero va con el maestro Julio Frade después con Valeria Tanco ya tiene 50 mil va por 80 mil inolvidable participación de Alberto Cavallo la primera vez que vino causó sensación un recitado ¿te acordás? ¿tenés otro? o tenés tengo una poesía de actores de Luis Peña Rodríguez que tengo el honor de que sea mi amigo que aparte de ser excelente persona es un gran escritor y un gran factorista se llama Manos Criollas dice a veces miro mis manos y me adentra una nostalgia cuando escribo una canción o rasgueo mi guitarra mis manos son reyes su fuertes recurtidas por las heladas mis manos escriben amores no se hicieron papatriadas en la madrugada de invierno con la mancera empuñada mis manos endurecieron prendidas de la picana y vieron nacer los soles que doraban la mañana y ellas seguían por el surco cultivando una esperanza mis manos no son mis manos son dos manos de la patria que le dan pan en el trigo y dan madera en el hacha ellas son mansas y torpes cuando cultivan la tierra pero son reyes y fuertes porque si al día un desalmado mi bandera mancillara mis manos serían de piedra igual que afiladas garras y ya no serían tan torpes serían ágiles y bravas para salir a su encuentro empuñando la tacuara porque estas manos que tengo son dos manos uruguayas que dan pan en el trigo y dan madera en el hacha que son mansas y fuertes pero que están bien moldeadas para defender golpe a golpe los derechos de mi raza muy bien impactante bravo 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 impactante estaba yo miraba a los camarógrafos estaban todos expectantes que recitaban maestro se miraron muchos se miraron las manos maravilloso muy bien y esto hay por ejemplo hay una comida o algo y te piden un recitado de los amigos no ya no hace hace años si hace años si pero después la vida y todo te va yendo por otros caminos y uno va dejando tengo la suerte de tener bastante memoria y me acuerdo se nota el grave problema de las poesías de recitado salvo casos puntuales son largas claro el remate el romance del malevo poesías muy clásicas son muy largas concentración por 80 mil juega versus el maestro Julio Frade una noche de revancha pero también de lujo aquí en los ocho calones ¿de qué país se independizó la república de Panamá en 1903? juega con el maestro y reitero pregunta ¿de qué país se independizó la república de Panamá en 1903? las opciones son opción A Estados Unidos opción B España opción C Venezuela opción D Colombia dice Alberto quiere 80 mil ya ganó 50 maestro la república de Panamá se independiza en 1903 de Colombia opción D opción D punto de quiebre momento de inflexión ¿qué pasará? ¿ganará 80 mil? perderá recién una vida recién juego de excelencia de Alberto nos tiene acostumbrados a esta performance la respuesta correcta es opción D Colombia pierde una vida ahora tiene dos va por los 80 ya ganó 50 gran noche aquí digo bien una noche de lujo ahora es con vos Valeria Tanco ¿qué momento? ¿qué hiciste con el dinero de tu primera incursión aquí en el programa? con mi esposa estamos en reformas de la casa y lo empleé en eso bien ¿y este? ¿qué vas a hacer con este? y continuar con la reforma continuar con la reforma la reforma se incluye en un parricero por ejemplo porque ya llegó al octavo ¿no? yo creo que el asado es algo que se impone en estos casos y la particularidad sin falsa modestia hace un muy buen asado ¡ay! lo hace a propósito ahora sí te recita te recita te hace un buen asado ya está ¿qué más se le pone? más criollo que este hombre no es imposible vamos Alberto Cavallo tiene 50 mil pesos quiere los 80 tiene dos vidas y es con Valeria el asunto ahora ¿restos de cuál de estos dinosaurios se encontraron en el 2008 en Tacuarembó? dos vidas juega con Valeria ¿restos de cuál de estos dinosaurios se encontraron en el año 2008 en Tacuarembó? las opciones son opción A C Ratosaurus opción B Stegosaurus opción C Velociraptor opción D Diplodocus opción A ceratosaurus opción A dice Alberto que pregunta a ver Valeria en Tacuarembó se encontraron dos especies de dinosaurios este las dos carnívoras pero no era un velociraptor eran unas que no no aparecen mucho en Jurassic Park y por eso me llamaron la atención y estoy de acuerdo con Alberto que es la opción A ceratosaurus opción A dice Valeria a ver la respuesta correcta es opción A ceratosaurus maestro una vez vio un ceratosaurus no pero me mantengo bastante bien sin haberlo visto yo vivo en Sauce no por favor te escuchamos el lugar de hallazgo de fósiles más grande que se ha hecho en Uruguay en los últimos años y en toda historia es en las costas del Vizcaíno que es en Sauce con megafauna de mamíferos gigantes como los perezosos o gliptodontes y varios más y todavía hace muchos años que se sigue extrayendo y todavía continúa es la cantera de fósiles más grande que hay en Uruguay ¿y cómo se protege eso? porque siempre me pregunto eso o sea ¿hay alguna manera en la que digamos no dejan pasar o algo? ¿cuidan ese? es un lugar una chacra de particular a raíz de estar limpiando un tajamar y el arroyo para regar empezaron a aparecer huesos la persona que era dueño del campo le llamó la atención el tamaño lo llevó al liceo un grupo de alumnos del liceo comenzó a investigar después ya empezó la cátedra de paleontología y hoy hay pero miles de fragmentos y de terrestres increíble el antropólogo el antropólogo que está dirigiendo esa investigación participó de nuestro programa exactamente es un excelente antropólogo fue un excelente participante Fariña era también paleontólogo paleontólogo exacto y han descubierto que acá en Uruguay vivieron seres humanos hace 30.000 años 30.000 yo tengo que decir lo que decía Susana vivos ¿se acuerda? qué divino la maldición de todo esto es que fue una persona que no tiene la más mínima noción de lo que puede ser porque es una persona de trabajo que no no estaba relacionada con eso que quien le llamó la atención fue a un lugar y en ese lugar jóvenes estudiantes porque no fue jóvenes estudiantes fueron los los del liceo de Sauces fueron los primeros y que comenzaron con esa tarea que ha sido maravillosa y todavía continúa espectacular dos vidas juega con el maestro Julio Frade ya ganó 50.000 va por 80.000 ¡Vená! ¡Está pronta la comida! Nada hay más importante que compartir la mesa en familia ¿Cuántos torneos Grand Slam ganó la tenista uruguaya Fiorella Bonicelli en la categoría de dobles? Va con el maestro Julio ¿Cuántos torneos Grand Slam ganó la tenista uruguaya Fiorella Bonicelli en la categoría de dobles? Y las opciones son opción A1 opción B2 opción C3 opción D ninguno de los anteriores Fiorella Bonicelli gran tenista referente del tenis uruguayo a nivel femenino opción D opción D ninguno de los anteriores dice Alberto esto vale 80 mil pesos atención maestro yo creo que por lo menos ganó 3 no estoy seguro pero me voy a arriesgar porque Fiorella Bonicelli es una excelente tenista compatriota y yo voy a decir opción C3 opción C3 dice el maestro Julio Frades punto de quiebre momento de inflexión vengan vamos a ver la resolución que puede valer ni más ni menos que 80 mil pesos la respuesta correcta también por una vida es la opción B2 sigue jugando aquí no ha pasado nada ninguna de las dos respuestas que dio cada uno participante y experto ahora es con Valeria Tanco gran final ya estamos acostumbrados a esta performance del gran Alberto a ver dos vidas atención según sus normas de tránsito en cual de estos países se debe conducir sobre el lado izquierdo de calles y carreteras dos vidas juega con Valeria Tanco según sus normas de tránsito en cual de estos países se debe conducir sobre el lado izquierdo de calles y carreteras las opciones son opción A Canadá opción B Japón opción C Grecia opción D Haití opción B Japón opción B Japón dice Alberto Valeria estamos hablando que el lado izquierdo es al revés es como se conduce en Inglaterra es como esto que nunca probé que dicen que es re difícil cambiar el lado y yo creo que por yo me voy a jugar que es Canadá o sea aunque Japón podría ser también pero para mí es Canadá opción A opción A dice Valeria punto de quiebre momento y flexión quiere 80.000 los merece sí los merece le ganó 50.000 puede perder una vida sí puede perder una vida la respuesta correcta a ver qué momento es la opción B Japón 80.000 pesos ganó este hombre ¿por qué con tanta seguridad en Japón no Canadá? muchas gracias majestuoso hay un país sudamericano que tiene tenía sus particularidades ha cambiado mucho al cual yo viajé reiterada oportunidad que es Bolivia en Santa Cruz de la Sierra los taxis eran de una marca japonesa que los traían por el lado de la zona franca de Chile los traían como chatarra autos de 2, 3 años atrás de una marca japonesa muy conocida ¿como chatarra? sí entonces se los permitían entrar y los dejaban circular la cosa que le exigían era que el volante lo pusieran que diera muerta al volante entonces vos subías a un taxi y te llamaba la atención que iba el chofer manejando y el tablero lo tenías enfrente tuyo a la derecha ¿qué es la regla? y el agujero de ¿por qué? sabe todo estuvo en Bolivia estuvo en el Amazonas lo que hablamos de asociar y de memoria también estuviste en el Amazonas no pasé por el Amazonas yendo a Centroamérica el tema del huracán ¿cuál fue? cuando el huracán Mitch el famoso huracán que asoló toda la Centroamérica Uruguay fue uno de los primeros países el primer país de Sudamérica que llegó con ayuda y fuimos en un avión en un Hércules precisamente a llevar ayuda humanitaria a Nicaragua Honduras El Salvador y Guatemala y salimos de acá y nos sobre llegando a Manaos en la madrugada nos hizo una tormenta espectacular pero nada que nos pusiera en riesgo realmente pero era era muy fuerte tremendo dos vidas va con el maestro Julio Frade y quiere 100.000 pesos se llama Alberto Cava a los 60 años ¿qué fotógrafo uruguayo se destacó por haber capturado el gol de Schiafino en el Maracanazo? y con el maestro Julio Frade esta pregunta ¿qué fotógrafo uruguayo se destacó por haber capturado el gol de Schiafino en el Maracanazo? las opciones son opción A José María Silva opción B Ferruccio Musitelli opción C Alfredo Testoni opción D Pablo Porciúncula otra vez la duda me acuerdo que José María Silva es famoso por la foto de de Gardé Musitelli opción C Alfredo Testoni opción C Alfredo Testoni dice Alberto majestuoso Alberto el recuerdo el recuerdo para Alfredo Testoni un hombre excepcional una persona a la que yo quise mucho siempre y fue él el que tomó esta escena del gol de Schiafino en Maracaná opción C Alfredo Testoni opción C dice el maestro Julio Frade veamos la respuesta correcta es opción C Alfredo Testoni que final explota todo de conocimiento y quiero recomendarle a la gente que escuche una columna que está en la web de la del sol de la radio una columna que hace Leo Barisoni el fotógrafo que hace una columna de fotografía hermosa le diría que escucharan todas pero esta sobre esta fotografía de este acontecimiento es increíble porque claro no es lo mismo que ahora que uno puede sacar y sacar y sacar y sacar tenés que prever era con placa en ese momento entonces es increíble toda la historia de cómo logró Testoni hacer eso muy bien qué momento busca el maracanazo quiere los 100 mil dos vidas juega con Valeria Tanco en qué película de Pedro Almodóvar actúa el cantante Miguel Bosé es con Valeria Tanco tiene dos vidas ganó 80 mil y quiere ganar 100 mil Alberto se llama en qué película de Pedro Almodóvar actúa el cantante Miguel Bosé las opciones son opción A volver opción B tacones lejanos opción C los abrazos rotos opción D todo sobre mi madre opción B tacones lejanos opción B dice Alberto Valeria todos los demás son posteriores Miguel Bosé fue una chica Almodóvar como canta exactamente como canta Sabina y de ahí él hace esas asociaciones con los títulos de las películas opción B opción B dice Valeria la respuesta correcta es opción B tacones lejanos tremendo qué noche eh maestro trajo el sobre de dormir trajiste el sobre de dormir Alberto trajiste el sobre nos quedamos acá es tremendo dos vidas ahora juega con el maestro Julio Frave qué espectacular muy bien y todavía le querían traer una reposera yo quería porque me parece que es justo nosotros estamos sentados y él está parado merece todo sabe que él quiere ir a España porque tu sueño es ver el Guernica de Picasso si no soy la pintura no es mi fuerte ni nada que se le parezca pero es yo pienso que en el arte más allá del conocimiento que uno tiene del tipo de arte que sea es el sentimiento la música lo conmovedor lo conmovedor lo que a uno lo llegue le llegue lo colme muchas veces y lo sensibilice y el Guernica es un cuadro que a mí toda la vida me emociona más allá de la historia del bombardeo de Guernica y todo lo demás la fuerza de la pintura de Picasso en ese cuadro a mí realmente me emociona entonces me encantaría estar frente al cuadro al original y poder verlo si lo ves te vas a conmover yo lo que recuerdo es que sentía la energía del cuadro salas antes sentí la energía del cuadro es una obra porque además es grande ¿no? es grande y una tontería que me puse a pensar es el que cuida el cuadro una persona como vos capaz que está toda la vida queriendo ver el Guernica y el cuidador que está sentado el guardia de seguridad lo ve todos los días y está harto de verlo el absurdo de la vida el absurdo de la vida concentración ¿con qué famosísimo músico de nivel internacional estuvo casada por 20 años la cantante y actriz venezolana Lila Morillo juega con el maestro Julio Frade tiene dos vidas quiere los 100.000 este hombre y reitero pregunta ¿con qué famosísimo músico de nivel internacional estuvo casada por 20 años la cantante y actriz venezolana Lila Morillo las opciones son opción A Luisito Rey opción B Ricardo Montaner opción C Franco De Vita opción D José Luis Rodríguez opción D José Luis Rodríguez opción D dice Alberto maestro voy a decir José Luis Rodríguez opción D opción D dice el maestro Julio Frade veamos la respuesta correcta es opción D José Luis Rodríguez qué momento agárrense de las manos que seguimos en esta final es con Valeria Tanco tiene 100.000 quiere este hombre yo estoy muy conmovida por su juego por esta cuestión de poder conocerte del mismo modo para mí es un placer estar acá con cualquiera de los tres perdón él dice que es un placer estar acá lo dice por ustedes no por los tres no por mí ah bueno muy bien dos vidas es con Valeria Tanco qué lindo qué grande el Puma ¿conoció el Puma usted? totalmente ¿de el Zoológico? no lo conocí en Las Vegas en Las Vegas cuénteme todo maestro y bueno él estaba en el jurado del festival de la OTI y además era uno de los invitados que cantaba del festival que yo dirigí en Las Vegas en el Cesar's Palace Hotel de Las Vegas donde tuve el gusto de estar recibiendo diez vidas qué maravilla Alberto jugás con Valeria Tanco dos vidas que eres cien mil debes contestar bien esta pregunta y ganarle al experto ¿cuántas veces fueron campeones mundiales en pelota vasca la dupla Bernal e Iroldi? Juega con Valeria reitero ¿cuántas veces fueron campeones mundiales en pelota vasca la dupla Bernal e Iroldi? las opciones son opción A8 opción B5 opción C3 opción D2 el perro Bernal y el negro Iroldi opción B5 opción B5 dice Alberto qué duelo yo voy a empezar por pedirle disculpas a toda mi familia tengo muchos pelotaris se dice ¿verdad? menos mal pensé se armaba un lío bárbaro no un beso a toda mi familia en toda la familia hay varios pelotaris mi familia de Trinidad Flores y les voy a pedir perdón por ir hacia lo que me parece que puede ser 5 me parece como demasiado no lo tengo claro así que voy a decir que ganaron 3 opción C opción C 3 dijo Valeria Tanco señoras y señores punto de quiebre momento de inflexión máximo en los 8 escalones puede ganar 100 mil pesos y se termina todo y se termina el programa puede ganar 100 mil pesos en una noche de lujo donde el saber y el conocimiento siempre se dan cita en el área central aquí en Canal 4 puede perder una vida también y queda pendiente un hilo todo puede pasar va por los 100 mil la respuesta correcta por 100 mil pesos es por 100 mil opción B 5 gana 100 mil pesos se llama Alberto Cavallo los expertos lo aplauden la ovación de todo el estudio gana 100 mil maestro felicitaciones se lo merece se lo merece se lo merece muchas gracias fue un gran honor no el honor es mío de verdad felicitaciones hizo saltar la banca el comentario cuando vos habías venido que seguramente obviamente te llegó era que merecías mucho más pero nadie me sopló y yo perdí perdí yo o sea exactamente no hubo nada nada que me pidiera ganar al contrario los errores fueron míos y lo asumo entonces es eso nada más ahora la felicidad y el peso que van a ir para nuestra casa para los arreglos para los arreglos siempre hay que mejorar algo y algún algo vamos a disfrutar con mi señora 24 años de casado felizmente casado y una gran compañera así que ella fue una también ponemos lo mismo desde el esquí al principio fue una de las intrusoras y es una persona que me dio una fe tremenda así que la verdad estoy muy contento y lo vuelvo a reiterar me sentí muy cómodo muy contento en la primera vez nuevamente se repitió y me confirmó lo que me había pasado cualquiera de ustedes tres son excelentes en su conocimiento en su conducción en su alegría así que y la calidez por sobre todo las cosas sentirse protegido no estar expuesto y me sentí realmente protegido así que lo mismo que la producción el agradecido soy yo muchísimas gracias y excelente sos vos que ganaste 100 mil pesos felicitaciones Alberto un placer haberte tenido te acompaña Soraya dijiste todo desde el corazón edición de lujo edición revancha de los ocho escalones maestro gracias Eolo mandó saludos para todos ay gracias que se los lleve el viento y lo deposite en su hogar sano y salvo a ti lo mismo Valeria muchas gracias a ustedes por estar ahí nos vemos en el próximo programa de los ocho escalones aquí en Canal 4 Vivo para vos ¡Suscríbete!